Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si tú quieres ganar y estar informado 24-7, suscríbete al canal de La Mechita, ayúdanos a llegar a los 40.000 suscriptores, nuestra meta, activa la campanita de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones, deja tu me gusta como buen mechitero, miembro de la comunidad, like, 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 like en este video, antes de verlo, comparte el video, comparte el canal en tus redes y sigue todas nuestras redes sociales, Recuerda que en Facebook nos encuentras como el grupo y la página de La Mechita, América de Cali, vamos a tomar asistencia a Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes y el Instagram, la mechita1979. Bueno, mechiteros, muchas cositas para hablar de nuestro América, novedades, serán inscritos por América, ya les voy a contar, se está esperando a un jugador, espera por un jugador América y se mantiene algo para el juego antinacional. Bueno, el domingo a las 6 y 20 América Nacional, el debut del entrenador César Farías, ya, ante un equipo que es el rival acérrimo, el más grande rival que tenemos. Yo le decía a Ale Escobar, el pibe del barrio Overo, en estos días, cuando él comentaba que el clásico más grande, desde que jugaba en América, era con nacional. Hasta ayer había más o menos 14 mil boletas vendidas y el Pascual tiene que estar a reventar, muchachos, a reventar por todo y todo, yo le he dicho, para que los muchachos sientan los que acaban de llegar lo que es América, para darle nuestro apoyo a todos los jugadores, para que el rival sienta esa presión de la hinchada americana, bueno, muchas cosas. Pero hay algo que se mantiene para ese partido, y no es tan buena noticia, muchachos, no es tan buena noticia. Es el tema de que, si ustedes recuerdan, en el partido de antemillonarios, por cuadrangulares del semestre pasado, suspendieron por dos fechas a la América, luego de la culebra que se prendió para ese partido. Entonces, la tribuna sur no podrá, ante nacional, ingresar trapos ni orquesta, muchachos. Y solo esto volverá ante patriotas el 3 de febrero. Ya, desafortunadamente, nuestra barra más grande no tendrá esa oportunidad. O sea, demostrar todo ese carnaval. Pero bueno, hay que acompañar, hay que acompañar, y estar muy pendientes del equipo. El jugador 12 tiene que hacer presente. Bueno, antes de continuar, muchachos, recuerden ustedes, Miel Vital, nuestro patrocinador, que les trae lo mejor de la miel natural, que para su salud trae muchos beneficios, para la tos, la gripa, dolor de garganta. La clínica mayo en Estados Unidos dice que sirve también para la gastritis, para endulzar. Y Miel Vital les trae miel de abeja polen y jalea real. Llamen ya al 313-791-8286, a don Diego Saúl Troche, americanísimo, le dicen que van de la mechita. No olviden a Farisports. Escriban al 300-443-9357. Ustedes dicen que van de la mechita. Ahí pueden conseguir cualquier plataforma de entretenimiento, la que quieran. Y además hay una que se llama la IPTV, que les trae el contenido de todas las demás, como si fuera poco, canales en vivo para ver todos los eventos en vivo, estrenos de cines, series y el fútbol colombiano, para que el domingo no estén buscando dónde ver el clásico antenacional. Van a poder ver todos los partidos de la mechita, muchachos. No olviden que Farisports también les trae todo en indumentaria deportiva. La indumentaria que ustedes quieran, la encuentran ahí. Lo que quieran, de clubes, selecciones, todo ahí. Y pueden verla en Instagram Farisports-bajo. Síganlos para que vean todo lo que ofrecen. Además tienen mangas deportivas, es un nuevo producto. Y a nosotros, si ustedes quieren publicitar con nosotros, escriban al 320-492-5458. Tenemos los mejores planes para su negocio, para su producto. Aprovechen, llamen ya. ¿Ok? Bueno, vamos a otro tema muy importante también. Y tiene que ver con dos jugadores que van a ser inscritos por América. Sí, señores. Importante información. Uno de ellos, inclusive, se habló mucho de que se iba a ir. De que no se iba a quedar. Y la situación cambió. Y es un jugador que, por lo menos a mí con Farías, que juega otra cosa diferente a Lucas, creo que puede sacarle provecho. Y se ha confirmado hoy, muchachos, que será inscrito el señor Gastón Sauro con América para esta liga. Informa Max Martínez, damos el crédito. Me parece una buena decisión. Y además de Sauro, se ha inscrito un jugador en el que tengo esperanzas que las lesiones lo dejen quieto. Se pensaba que no le iba a inscribir a América, pero sí. Nietzsche Sánchez. Nietzsche Sánchez. Importante eso. Me gusta. Y ahora las lesiones lo respeten. Que puede estar como está, pensado, programado, para finales de febrero, inicios de marzo con el equipo. Es un jugador que puede jugar como ustedes saben, como volante mixto, y puede inclusive dar una mano ahí, como extremo, como creativo. Y calidad tiene. El problema ha sido otro. Por último, muchachos, América, a esta hora, sigue esperando el transfer de Mosquera Guardia, que no ha llegado y no estaría habilitado para jugar ante Nacional. Mosquera Guardia ha sido muy claro en una entrevista que tuvo con América en la red, donde él decía, inclusive la imagen, doy crédito a ellos, donde él decía que estaba muy contento de regresar a América, que había visto un cambio grande en la sede, que fue fácil la negociación. Recuerden que a él lo querían otros equipos en Brasil y en México, pero se decantó por volver a Colombia, dado que la oferta del América es muy buena, o fue muy buena. Y además de eso, deja claro que si el técnico lo necesita en algún momento como lateral derecho, él lo ha hecho ahí. Que su posición natural es central, pero no tiene problema de jugar como lateral derecho y puede aportar desde ahí. Muy animado, veamos que era Guardia, ojalá llegue el transfer para que pueda estar ante Nacional. Lea sus comentarios. Si les ha gustado el video, denos su like, compartan el video, compartan el canal, sigan nuestras redes sociales. Y bueno, no siendo más, cuídense y hasta pronto.